Hoy en horas de la mañana le presentamos al Intendente BIS una nota con un protocolo, en principio para que los rubros que están cerrados hoy puedan abrir con las condiciones que amerite la situación de seguridad y higiene. Así que bueno, esperando que la reunión del Intendente con el Gobernador sea más que positiva para el sector. ¿Son todos los rubros que piden abrir? Sí, nosotros pedimos por todos, o cierran todos o abren todos. No podemos discriminar en ese sentido, en las condiciones que la provincia, el Ministerio de Salud lo merite. La cuestión es que la gente salga a hacer sus trámites, lo justo y necesario. Yo no sé, evidentemente la provincia tiene que controlar, y hay gente que tiene necesidad de salir y sale a apagar la luz, y de paso sale a la municipalidad y anda deambulando a lo mejor también. Hay de todo un poco, pero yo creo que el gobierno provincial lo tiene que administrar. El comercio que han decidido abrir, hay muchos comercios que están cerrados hace 28 días. La verdad que es una barbaridad para el pequeño comercio que esté cerrado en estas condiciones. Los comerciantes nos dicen que no quieren ni crédito ni subsidio, quieren abrir las puertas. Ellos si abren las puertas se las van a rebuscar de alguna manera seguramente.